Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Primer fármaco específico para el insomnio crónico aprobado en Europa. El insomnio crónico se caracteriza por una dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido, que se prolonga durante al menos tres meses. Este trastorno del sueño tiene efectos negativos en la salud física y mental de los pacientes. Ya que se sienten adormilados y cansados durante el día, les cuesta más esfuerzo organizar las actividades cotidianas o tomar decisiones, e incluso son más propensos a cometer errores o a sufrir un accidente. La Comisión Europea ha autorizado la comercialización de un nuevo fármaco especialmente diseñado para combatir el insomnio crónico. Se trata de Daridorexant, el primer antagonista dual de los receptores de la orexina. Daridorexant bloquea la activación de los receptores de la orexina y, de esta forma, se disminuye el desencadenante de la vigilia y permite que el paciente se duerma, manteniendo intacta la estructura de todas las fases del sueño. El Dr. Diego García Borreguero, especialista en neurología y psiquiatría, director médico internacional del Instituto de Investigaciones del Sueño y uno de los investigadores españoles que ha participado en el programa de ensayos con esta molécula, ha afirmado que el fármaco marca un antes y un después en el tratamiento del insomnio crónico. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión.